¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan Gritan, gritan, gritan Una, dos, tres Se escucha un sonido, el rugido del león Levantando a sus hijos, despertando esta nación Se escucha un sonido, el rugido del león Levantando a sus hijos, despertando esta nación Ahora dilo con autoridad No sea un poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en tu lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey, la muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego, aún asolados Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego, bautizados en fuego Se escucha un sonido, el rugido del león Levantando a sus hijos, despertando esta nación Nos dio poder Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey, la muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego Bautizados en fuego, a una sola voz Canta la creación Hemos nacido de nuevo Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego, bautizados en fuego Bautizados en fuego, bautizados en fuego Sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un hogar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Nuestro poder y autoridad Sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un hogar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey, la muerte venció Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego Aún nacen a vos, canta la creación Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego Bautizados en fuego Juego, Juego El juego del espíritu Juego, Juego Un juego que hace fuego Juego, Juego Un juego santo Bautizados en fuego Juego, Juego Un juego que hace libre Juego, Juego Un juego del espíritu Juego, Juego Bautizados en fuego Fuego de Dios Fuego del cielo Es un fuego santo Es un fuego de Dios Llamas el Espíritu Llamas el Espíritu Vamos levanta tus manos ahí Lle una vez más Jesucristo es Rey La muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego A una sola voz Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego 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 Canta la creación